¿Necesitaría otro par de guantes para salir? ¿Por qué crees que los estudiantes viajan al pueblo? No lo sé y no me interesa. Anastasia levantó la nariz con un gesto falso de realiza. No saldré con esta nevada, dudo que los demás se aventuren lejos de sus recámaras. Ay, se suponía que le preguntaría arrado si podía presenciar sus clases. Se mordió el labio. ¿Te importaría si te alcanzo en un rato? ¿Te quedarás? Si no es una obligación, entonces no veo por qué me iría. Preferiría explorar el castillo. Vi una sala de taxidermia que me encantaría inspeccionar. ¡Extraordinario! exclamó Anastasia y besó mis mejillas. ¡Te veré pronto! Unas risas estrepitosas hicieron eco en el salón mientras observaba cómo Anastasia corría tras el profesor. Aunque no deseaba hacerlo, era hora de hacerle frente a mis miedos y de presentarme a mis compañeros de clase gradualmente. Por el momento les enseñaría mi rostro y empezaría desde allí poco a poco. Además, no era que no conociera a nadie. Tomás seguro aparecería pronto. Con la cabeza en alto me dirigí hacia el salón comedor. Cinco hileras de mesas largas alojadas a estudiantes curiosos, que se quedaron callados cuando me abrí camino hacia el extremo opuesto. En una mesa había tres jóvenes, y uno de ellos era el corpulento maleducado del pasillo. En otra mesa estaban sentados dos jóvenes de pelo castaño, que no se molestaron en levantar la mirada de sus libros, por lo que supuse que serían los italianos. Su piel era de un color bronce intenso, como si fueran nativos de un lugar cercano del océano. Uno de ellos era el estudiante menudo, a quien el bruto había chocado sin disculparse. Un enjuto joven de piel color café se encontraba sentado frente a otro, que llevaba gafas, y tenía unos gruesos rizos pelirrojos. Siguieron devorando sus comidas, pero levantaron la vista, para observar con detenimiento mi llegada. Me ruboricé cuando el roce de mi falda se elevó por encima de los susurros dispersos. Al menos tenía tomas. Incluso si debíamos competir confidencias con Anastasia, también era algo que deseaba con ansias. Uno de los jóvenes de la mesa del corpulento soltó una risita bastante fuerte. Luego me silbó, como si llamara a un perro común. ¡Maldita sea! Dejé de caminar y le dediqué una mirada fulminante, que terminó con su sonrisa burlón al instante. ¿Sucede algo divertido? Pregunté, y noté el silencio que descendía sobre ellos como si fueran soldados a los que acababan de alistar para la guerra. Como no respondió, pregunté una vez más, con mi mejor rumano, y mi voz sonó estridente en el silencio repentino. Los labios del joven temblaron mientras lo observaba. Tenía el pelo más oscuro que el de Tomás, y sus ojos eran de un color marrón profundo. Su tez, de un tono oliva intenso, lo volvía atractivo de una manera que la mayoría disfrutaba contemplar en un héroe oscuro. Era tosco, aunque supuse que ostentaría un alto rango, basándome en lo que Anastasia había mencionado. El corpulento soltó una risita, junto al joven de pelo oscuro, con el labio superior torcido. Tenía la sensación de que esa era su expresión normal, obra de la genética, y que no debía sentirme ofendida por ella. ¡Qué desafortunado para sus padres! Esperé que el joven de pelo oscuro desviara la vista, pero en cambio fijó sus ojos en los míos con terquedad. Un desafío para evaluar con cuánta facilidad podía quebrarme, o algo más insinuante. Pero no me importó. No toleraría ser atosigada a causa de mi sexo. Todos estábamos allí para aprender. Él era quien tenía el problema, no yo. Quizás era hora de que los padres le enseñaran a sus hijos a comportarse en presencia de las jóvenes. No había nacido superior, más allá de lo falsamente que la sociedad lo hubiera condicionado, en ese sentido. Todos éramos iguales allí. ¿Y bien? Estoy decidiendo, Domishwara. Lentamente recorrió cada centímetro de mi cuerpo con la mirada, y me inspeccionó de cerca. Después tosió contra su mano, sin duda susurrando algo indecoroso mientras corpulento estallaba en risas. Un joven delgado y pálido se encontraba sentado a su otro lado, y su mirada fue desde el joven de pelo oscuro a mí, y luego sus manos, formando un gesto contrario con la boca. Algo en su estructura ósea me hacía pensar que estaban emparentados. Sin embargo, su semblante era muy diferente. Eché un vistazo a su alrededor, como si una mosca se posara en diferentes lugares, y luego se alejara, fuera de su alcance. Me resultaba tan familiar. Solté un grito ahogado cuando lo reconocí. ¿Tú? ¿Te conozco? Lo había visto en el tren. Estaba segura de que era él. Era el pasajero nervioso al que yo había querido interrogar. Se movió en su asiento, miró con fijeza las vetas de la madera, y me ignoró por completo. Su piel pareció oscurecerse ante mi mirada. Me había olvidado ya del irritante joven del pelo oscuro, y casi me perdí el fuego que iluminó sus ojos, cuando recogí mi falda y me dirigí a buscar una mesa propia. Tú sí que haces las mejores entradas, Westworld. La mirada de los jóvenes de esa mesa quiere casarse contigo. Tendré que trabajar el doble con mis habilidades de esgrima para defender tu honor. Dejé escapar un suspiro mientras Thomas se doblaba sobre sí mismo, para sentarse delante de mí. Su plato rebosaba de bocadillos de diferentes regiones, destinados a complacer a estudiantes de toda Europa. Y de postres, la señora Harvey estaba en lo cierto, sobre su afinidad por lo dulce. Yo había estado tan distraída con el joven que estaba a bordo del tren, que no me había dado cuenta de que Thomas se encontraba cerca del bufé. No creo que eso sea verdad. Solo me he creado enemigos. Créeme. Le robé un escone de su plato, después de untarle mantequilla. En fin, me han desagradado todos los hombres de esa mesa. Por ahora no hay necesidad de que conviertas tu bisturí en un florete. Seré prudente entonces. Has expresado los mismos sentimientos cautivadores acerca de mí. Me pongo celoso con facilidad. Quiero tener un duelo. No demoler la academia o incendiarla hasta los cimientos. Aunque quizás eso mejore la actitud de Moldovenú. Ahora que lo pienso, ¿prometes visitarme en mi celda? Sonreí a pesar del tema de conversación e inspeccioné a mi amigo. Sabes que nadie podría fastidiarme tanto como tú, Creswell. Con suerte, se lo pensarán dos veces antes de burlarse de mí de nuevo. Estoy seguro de que no será la última vez que se burlen de ti. Thomas sonrió, mientras untaba a otros con con mantequilla. Los hombres disfrutan de la casa. Has probado que no eres una presa fácil de ganar, lo que te convierte en un desafío interesante. ¿Por qué crees que hay tantas cabezas colgando de las paredes? Exhibir trofeos de nuestros logros es como decir soy fuerte y viril. Solo observa la cabeza de ciervo que hay en mi estudio. No solo lo he cazado, también he dispuesto la trampa. Lo he traído a mi guarida. Aquí tienes un poco de brandy. Golpeemos nuestros pechos y disparemosle algo. ¿Dices que te gustaría casarme y colgar mi cabeza cortada sobre la repisa del hogar, entonces? Eso es muy romántico. Cuéntame más. Eh, alguien se aclaró la garganta y nos interrumpió. ¿Os molesta si me siento aquí? Aunque estaba sentado, Thomas se las arregló para mirar de arriba abajo al joven de pelo oscuro, que groseramente se había reído de mí antes y ahora estaba de pie junto a nuestra mesa. Y no había ligereza en la cara de Thomas. Si promete ser agradable. Thomas echó su silla hacia atrás con lentitud y las patas chillaron contra el suelo en señal de protesta. No se había alejado lo suficiente como para permitirle al joven interponerse entre nosotros. En ese momento recordé lo alto que era y las largas que eran sus extremidades. Y cómo podía utilizarlas como otra arma de su arsenal. Odiaría ver cómo la señorita Wattsworth da vergüenza otra vez. La tensión que emanó de él en olas inmensas, tan oscuras y turbulentas que casi me ahogaron. Nunca había visto a Thomas demostrar emociones tan intensas. Y creí que quizás había algo más detrás del fastidio que enseñaba en mi nombre. Quizás él ya se había topado con el joven y el encuentro no había sido satisfactorio. No me llevó mucho tiempo deducir que eso no terminaría bien. Lo último que necesitábamos era enfrentarnos a que Thomas fuera expulsado por lo que fuera que estuviera a punto de desatar. En ese momento era el villano con rostro de héroe. ¿En qué podemos ayudarlo, señor? Dejé la pregunta suspendida en el aire, como si el infierno no hubiera estado a punto de estallar a su alrededor. El joven se inclinó hacia mí de una manera demasiado íntima y reconsideré quién corría peligro de ser expulsado. Quizás fuera Thomas el que evitara que yo propinara una merecida bofetada. Me disculpo por mi comportamiento, Domishuara, dijo con acento suave y rítmico. También le suplico que disculpe a mis compañeros, Andre. Señaló al bruto, quien asintió secamente a modo de respuesta. Y Willem, mi primo. Le echó un vistazo al joven pálido del tren. El color de Willem era más oscuro que antes, un tono raro. Parecía que se había manchado el rostro con tierra rojiza. Nunca había visto un zarpullido tan horripilante. Unas gotas de sudor le empapaban la frente. Oye, tu primo parece descompuesto, puntualizó Thomas. Quizás debería preocuparte por él. Observamos a Willem echarse una capa negra sobre los hombros y dirigirse encorvado hacia la puerta. Necesitaba hablar con él, descubrir qué sabía sobre la víctima del tren. El joven de pelo oscuro se interpuso. Permite, Miss Sama, presine. Permítame presentarme, adecuadamente. Me dedicó una sonrisa tímida, pero se desdibujó al ver que yo mantenía mi expresión neutral. Si creía que mostrarse encantador, le ganaría mi visto bueno, estaba equivocado. Se enderezó y un aire de grandeza cayó sobre él, como una capa de terciopelo. Mi nombre es Nicolai Alejandro Vladimir Aldea, príncipe de Rumania. Thomas resopló, pero el joven príncipe mantuvo su mirada fija en la mía. Yo inhalé de manera abrupta, pero me aseguré de que la sorpresa no se hiciera evidente en mis rasgos, suponiendo que él había pronunciado su título con esperanza de ver la misma reacción que había suscitado en otros hombres y mujeres. Mi sospecha quedó confirmada cuando su sonrisa flaqueó y fue desapareciendo. En la medida en la que yo tardaba en reaccionar, no permitiría que me trataran de manera tan grosera para mostrarme embelesada al instante siguiente. Su título podía comprar muchas cosas, pero no mis afectos. El salón entero se sumió en un silencio sepulcral, mientras todos esperaban a que yo respondiera o hiciera una reverencia. Era probable que estuviera rompiendo todas las reglas del protocolo, al no ponerme de pie de inmediato y dejarme caer en una genuflexión. Sonreí con dulzura y me incliné. Diría que ha sido un placer conocerlo, su Alteza, pero me han enseñado que no debo mentir. Para evitar ser maleducada, le ofrecí una leve inclinación de cabeza y me enderecé. La expresión del rostro del príncipe Nicole fue excepcional, como si me hubiera quitado el guante y lo hubiera bofeteado frente a todos esos testigos. Casi sentí pena por él. Quizás era la primera vez que alguien lo ofendía de esa manera. ¿Qué haría con alguien que no estaba pendiente de sus palabras principescas? Señor Creswell, moví la cabeza hacia mi amigo. Lo esperaré afuera. El joven de rizos pelirrojos que estaba sentado cerca sacudió la cabeza cuando recogí mi falda. No supe si estaba impresionado o indignado por mi audacia. Sin mirar atrás abandoné el salón. El sonido del entrechocar de tenedores sobre los platos. Mezclado con la risita profunda de Tomás, me acompañó hacia el vestíbulo, donde me permití soltar una carcajada leve. Incluso los hermanos italianos habían levantado la mirada de sus estudios, con los ojos abiertos como placas de Petri. Mi satisfacción se vio interrumpida de pronto cuando vi al director Moldovianú cerca de la puerta abierta, con una vena palpitándole en la frente. Se movió con prisa hacia mí, y hubiera jurado que una bestia alada acechaba detrás y arañaba la piedra con sus garras. Parpadeé, era su sombra, que se había vuelto descomunal a la luz de la antorcha. Cuidado con los enemigos que hace, señorita Wadsworth. Odiaría que ocurrieran más tragedias en su familia ya quebrada. Según tengo entendido, el nombre Wadsworth y su linaje casi ha sido borrado de la existencia. Hice una mueca. Padre había publicado un obituario, un tanto vago en referencia a la muerte de mi hermano, aunque el director sonaba como si sospechaba un juego sucio. Me inspeccionó de cerca, con los labios hacia atrás formando una mueca burlona, o una sonrisa. Me preguntó qué fortaleza le quedaría a su padre si algo terrible le sucediera a su último descendiente. El opio es un hábito desagradable. Es muy difícil recuperarse de su adicción. Pero estoy seguro de que está al tanto de eso. Parece inteligente para ser una jovencita. Espero haber sido claro. ¿Cómo sabía que…? Es mi deber investigar a mis posibles estudiantes, y me refiero a cada mínimo detalle. No cometerá el error de creer que sus secretos le pertenecen. Los descubro tanto de los muertos como de los vivos. La verdad paga bien, una vez descubierta. Un espiral de temor resbaladizo se enroscó en mis intestinos. Me amenazaba, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Me miró un segundo más, como si pudiera fulminarme, y luego se marchó hacia el salón comedor. Bajé la guardia cuando llegó al otro lado del salón. El desayuno ha terminado, anunció. Pueden hacer lo que gusten el resto del día. Rápidamente corrí a mi habitación para sujetar mi abrigo de invierno y un nuevo par de guantes, deseosa por dejar atrás a este castillo desagradable y sus miserables habitantes. Camino a través del bosque. Poteca Brasow. 2 de diciembre de 1888. El príncipe pomposo quizás no sea tu admirador más ferviente, Wadsworth. Tomás me dio un empujoncito con el hombro, intentando esconder su deleite ante mi nuevo enemigo mortal. Cuando Moldoveanu se retiró, rompió un plato contra la pared y se cortó los dedos. Su sangre salpicó los huevos. Muy dramático. Suena celoso de no haber sido el primero en romper la cristalería. Trastabillé con un adoquín cubierto de hielo. Tomás me ayudó a mantener el equilibrio y luego soltó mi brazo y se le colocó a una distancia casi irrespetable. El entusiasmo se percibía en cada uno de sus movimientos. Prácticamente daba saltitos hacia Brasow, también conocida como Ciudad Corona, según su cotorreo interminable. Había observado a William escapar del castillo con prisa, tambaleándose un poco por aquí y allá, y había corrido a buscar a Thomas. Deseaba hablar con el joven y preguntarle qué había visto en el tren, aunque él pareciera decidido a evitarme. Eso solo hacía que la culpabilidad fuera incluso más probable. La piel de William parecía un tanto… no podía estar segura. El tono oliva parecía como si hubiera sido reemplazado por parches oscuros. Como si la fiebre le hubiera provocado un rubor intenso, hubiera jurado que estaba incluso peor que en el salón comedor. Intenté pensar en una infección conocida que causara dos arpullidos diferentes, pero no recordé siquiera una. Con seguridad no era fiebre escarlata. Hubiera reconocido esos síntomas en cualquier lado. Seguimos a William durante un recorrido tan largo que, o no sé si se percató de nuestra presencia, o supuso que nos dirigíamos al pueblo, por nuestros propios motivos. Quería investigarlo, ver a dónde iba. Entonces quizás obtendríamos información. Si lo atacábamos a preguntas era probable que cambiara de rumbo. Le había contado a Thomas mis sospechas, y él había estado de acuerdo en qué era mejor plan de acción. Mantuve la mirada fija en el suelo, y observé las huellas que William dejaba en la nieve recién caída, y las zancadas parejas. El valenceo parecía haberse detenido, aunque vi una mancha fresca de vómito humeante al lado del sendero. No lo inspeccioné de cerca, y seguía andando tan rápido como pude. Quizás William simplemente iba a ver a alguien que le pudiera dar un remedio para su enfermedad, aunque era raro que viajara al pueblo y no pidiera un médico en el castillo. Metí las manos en los bolsillos, y casi resbalé de nuevo. Me había olvidado del pergamino con todo el revuelto del salón comedor. Eché un vistazo a mi alrededor, y me aseguré de que Thomas y yo estuviéramos solos en el camino, excepto por William, quien se encontraba demasiado lejos como para divisarnos. Me detuve, hurgué en mi bolsillo y me di cuenta de que el papel ya no estaba allí. —Dime que no he abandonado mi indecoroso hábito de fumar solo para que tú lo adoptes. —¿Perdón? Palpé los bolsillos de mi falda y de los interiores de mi abrigo. —Nada. Mi corazón latió con fuerza. De no haberse lo enseñado a Anastasia y a Diana más temprano, me hubiera preocupado haberlo imaginado. Di la vuelta a los bolsillos, pero estaban vacíos. —¿Qué buscas, Wasgore? —¿Mi dragón? Respondí, intentando recordar si lo había vuelto a colocar en mi bolsillo, antes de dirigirme al salón comedor. Debí de haberlo dejado en mis aposentos. Thomas me observó un instante, con expresión extraña. —¿Dónde has encontrado un dragón? Estoy seguro de que toda clase de científico, querría hablar contigo y ver el ejemplar. Además es tan pequeño que cabe en tu bolsillo. ¡Qué descubrimiento más increíble! Era un dibujo que apareció en mi compartimiento del tren, indiqué, y dejé de escapar un suspiro profundo. Lo encontré después de que los guardias aparecieran para llevarse al cuerpo. Oh, ya veo. Giró y continuó su camino hacia el pueblo, dejándome boca y abierta. Sujeté mi falda, cautelosa de no exponer ningún sector por encima de mis botas, y me apresuré a seguirlo. —¿Qué ha sido eso? Thomas hizo un gesto hacia la maleza, al costado del camino. Seguí su mirada y divisé lo que parecía ser las huellas frescas de un perro, tan grande y en la nieve cerca del límite del bosque. Parecía ser el rastro de vómito de William. Esperaba ser capaz de evitar contraer lo que sea que lo tenía enfermo. Observé al joven tambalearse una vez más por el camino, casi llegando a la cima de la colina. Quería correr tras él y ofrecerle mi brazo, porque no parecía estar bien. Thomas caminó a través de la nieve con los ojos fijos en nuestro compañero. —No queremos que nos atrapen aquí y fuera, una vez que el sol se ponga —dijo Thomas—. Es invierno y la comida es escasa en el bosque. Será mejor no tentar al destino arriesgándonos a un encuentro con lobos. Estaba demasiado molesta como para imaginar al bosque cobrando vida, con la presencia de bestias. Aceleré el paso, con la vista centrada en Thomas, mientras intentaba alcanzarlo. —¿Vas a fingir que no te he preguntado por ese dragón? Dejó de caminar, levantó el sombrero de su cabeza y lo sacudió para quitar la nieve, que había caído de las ramas antes de colocárselo de nuevo. —Para que sepas, yo lo he dibujado. —Oh, mis hombros se desplomaron. Debí haberme alegrado de que el dibujo no significaría algo siniestro. —Tendría que haberme aliviado el hecho de que no hubiera sido un asesino el que se había escabullido en mi compartimiento, dejando una pista burlona. Pero no podía negar mi decepción. —¿Por qué no me lo habías dicho antes? —Porque no tenía la intención de que lo vieras. —Respondió con un suspiro. —Parecía un tanto grosero decir, lo siento, por favor, no pregunte sobre el dragón. Es una temática muy sensible en este momento. —No sabía que dibujaras tan bien. —Mientras lo decía, algo despertó mi memoria. Tomas encorvado sobre un cadáver en el laboratorio de tío, dibujando imágenes asombrosamente precisas de cada autopsia con las manos manchadas de tinta y del carboncillo que no se molestaba en limpiar. —Sí, bueno, es un talento familiar. —Era precioso. —Aseguré. —¿Por qué un dragón? —Tomas apretó la boca hasta formar una línea seria. No esperaba que respondiera, pero inhaló y dijo con suavidad. —Mi madre tenía una pintura así. Recuerdo haberla contemplado. —Mientras ella yacía al borde de la muerte. Sin pronunciar otra palabra, se alejó a través de la nieve. Así que eso era todo. Nos habíamos acercado demasiado al muro emocional que él había erigido hacía mucho tiempo. Nunca hablaba de su familia y yo anhelaba conocer más detalles de cómo había llegado a ser lo que era hoy. Me recompuse y corrí tras él. —Me percaté con un sobresalto de que Willem ya no estaba a la vista. Me moví tan rápido como pude, aunque una parte de mí consideraba que no había habido nada fuera del ordinario en el viaje de tren con Willem. Que había sido otra fantasía inventada por mi imaginación maldita. Nos encontrábamos cerca de Brasow y estaba muy cansada de chapotear en la nieve y el hielo. Tenía el dobladillo de mi falda empapado y rígido como los dedos de un cadáver. Haberme puesto pantalones ceñidos y mi vestimenta para montar hubiera sido una mejor idea. En realidad, haberme quedado en el castillo a estudiar las vitrinas de anatomía y los salones de taxidermia hubiera sido la mejor idea de todas. No solo perdíamos el tiempo siguiendo a un joven enfermo, también nos sentíamos miserablemente helados y empapados. Estaba casi convencida de que podía sentir la preocupación de mi padre de que yo fuera a contraer alguna enfermedad. —¡Ah, allí está! Divisé las construcciones que Thomas me había señalado y su sonrisa se volvió más franca. Solo veía destellos de color entre los árboles, pero el entusiasmo hizo que mis pies se movieran más rápido. Después, mientras bajábamos por otra colina, pude ver la gema que se escondía entre las montañas escarpadas. Fuimos con dificultad por el camino cubierto de nieve, con la mirada fija en el pueblo colorido. Las construcciones se apiñaban como hermosas damas de compañía, con exteriores pintados de salmón, manteca y azul océano pálido. También había otras casas hechas de piedra y techos de color terracota. La iglesia era la vista más grandiosa de todas. Su capitel gótico apuntaba a los cielos. Desde nuestra ubicación, podíamos ver su techo de tejas rojas extenderse sobre una construcción inmensa, hecha de piedra clara, que tenía vidrieras. Me ardieron los ojos, y parpadeé para salir de mi asombro. Quizás el viaje no había sido una completa pérdida de tiempo después de todo. Vicerica Neagra Informó Tomás con una sonrisa La iglesia negra Durante el verano, la gente se reúne para escuchar la música del órgano que se filtra desde la catedral. También tiene más de 100 alfombras de Anatolia. Es absolutamente increíble Conoce los detalles más inusuales ¿Te impresiona? Aún no he dicho que fue renovada después de un gran incendio, y que sus paredes ennegrecidas le valieron su nombre. No quería dejarte demasiado embelezada. Deberíamos interrogar a un sospechoso. Sonreí, pero me quedé en silencio. No quería compartir el miedo que sentía que hubiéramos viajado en vano. Quizás Wallen solo había sido un pasajero del tren que estaba enfermo. Su malestar explicaba sus acciones nerviosas. Bien podía haber estado sintiéndose débil. El estrés de presenciar a un asesinato tal vez había sido demasiado para él. Caminamos en silencio hasta el antiguo pueblo. Ya no tenía los pies adormecidos, pero sentía que había estado pisoteando trozos de vidrio en calcetines. A Lisa le hubiera encantado ver cómo la nieve se depositaba sobre los techos, como un espolvoreo de azúcar iluminado por los rayos del sol. Le escribiría más tarde esa noche. Aminoré la marcha hasta detenerme y observé las calles adoquinadas en busca de la capa negra de William. Vi un destello de tela oscura desaparecer en una tienda, cuyo letrero no alcanzaba a leer. Se lo señalé a Thomas. Creo que ha entrado allí. Te sigo, Watshore. Solo te acompaño por mi fuerza bruta y encanto. Entramos a una tienda que vendía pergaminos, cuadernos y toda clase de cosas para escribir y dibujar. No era raro que un estudiante la visitara. William podía estar necesitando material para las clases. Me deslicé por los pasillos estrechos, repletos de papel enrollado. La tienda tenía un aroma agradable a tinta y a papel que me recordaba la sensación de hundir la nariz en un libro antiguo. Ese aroma debía de ser embotellado y vendido a aquellos que lo adoraban. Le sonreía el dueño de la tienda, un anciano arrugado de sonrisa generosa. Buscamos a nuestro compañero de clase. Ha estado aquí hace un instante. El hombre frunció el ceño. Respondió con prisa en romano, con palabras demasiado rápidas como para que yo las comprendiera. Thomas dio un paso adelante y habló con la misma velocidad. Continuaron intercambiando palabras, hasta que Thomas se giró y me hizo un gesto hacia la puerta. Había logrado comprender lo esencial, pero él me tradujo la conversación de todas maneras. Ha dicho que su hijo acaba de entregar un pedido nuevo. Y que nadie más ha entrado en la tienda, en el transcurso de la mañana. Eché un vistazo por la ventana, hacia una hilera de tiendas. Sus letreros y escaparates dejaban en claro qué artículos vendían. Bocadillos, telas, sombreros y zapatos. William podía haber entrado en cualquiera de ellas. Será mejor que nos separemos y las inspeccionemos a todas. Nos despedimos del anciano y salimos a la calle. Caminé hasta la tienda siguiente y me detuve. Un vestido hecho para la realeza colgaba con orgullo en el centro de la ventana en voladizo. Y me quitó el aliento. Tenía un corcé amarillo pálido, incrustado con piedras preciosas, que gradualmente se estrechaba y adoptaba tonos manteca y blanco nieve. La falda parecía tener nubes de tul color blanco, crema y amarillo, mezcladas para formar el desgrade más maravilloso. Sus costuras habían sido realizadas por una mano diestra y no pude evitar acercarme para mirarlo de cerca. Casi apoyé el rostro contra el cristal grueso que me separaba del vestido. Las piedras estaban incrustadas en todo el corsé escotado, como estrellas dispuestas contra la luz solar. ¡Qué obra maestra exquisita! ¿Es celestial? ¿Un sueño en forma de vestido? ¿O luz solar? Era tan precioso que olvidé nuestra misión por un instante. Cuando Thomas no respondió ni se burló de mí por distraerme, me giré hacia él. Me observó divertido antes de salir de un sobresalto de su propia ensoñación. Se enderezó hasta alcanzar su altura completa y señaló el próximo escaparate con el pulgar. El escote de esta belleza sin duda causará un alboroto y bastantes fantasías. Me dedicó una sonrisa lobuna mientras yo me cruzaba de brazos. No, quiero decir que no puedas valerte por ti misma para alejar las hordas de pretendientes. Creo que te encargarías muy bien de eso. Tu padre, sin embargo, sí me ha pedido que te acompañe a todos lados y te mantenga fuera de problemas. Si eso es cierto, entonces no debería haberte pedido que fueras mi guardián. ¿Eh? ¿Qué quieres de mí? ¿Debería renunciar a los deseos de tu padre? El destello de un desafío inesperado iluminó sus rasgos. No había visto una expresión tan seria desde la última vez que me había tenido en brazos y yo había permitido que sus labios se tomaran la libertad de comunicarme sus deseos más profundos sin palabras. Me quedé momentáneamente sin aliento al recordar con detalles vívidos la sensación y lo apropiado que había sido nuestro beso tan poco decente. ¿Qué quieres de mí, Audrey Rose? ¿Cuáles son tus deseos? Di un paso atrás con el corazón al galope. Quería contarle sobre las apariciones que había tenido recientemente. Quería que me asegurara que sanaría con el tiempo, que alguna vez volvería a blandir mi vistori sin miedo a que los muertos se levantaran. Deseaba que me prometiera que nunca me enjaularía si alguna vez nos comprometiéramos. Pero ¿cómo podía pronunciar esas cosas cuando él se mostraba tan vulnerable? ¿Cómo podía admitir que la fisura en mi interior seguía creciendo y que no sabía si alguna vez estaría curada? ¿Que quizás terminaría destruyéndolo a él junto conmigo? ¿Ahora mismo? Me acerqué y observé que su garganta se detencionaba mientras se asentía. Deseo saber qué ha visto Willem en el tren si es que ha visto algo. Quiero saber por qué han asesinado a dos personas apuñaladas en el corazón con una estaca como si fuera un estrigoy y quiero encontrar pistas antes de que tengamos otro caso del destripador en nuestras manos. Tomás exhaló demasiado fuerte como para que sonara casual. Una parte de mí deseaba retractarse, decirle que lo quería y que deseaba todo lo que él me ofrecía con la mirada. Quizás era la peor de las tontas. Mantuve la boca cerrada. Para él sería mejor estar un tiempo consternado antes que herido de forma permanente a causa de mis emociones vacilantes. Vamos a casar entonces. Me ofreció el brazo. ¿De acuerdo? Dudé. Por un instante creí haber visto una sombra acercándose hacia nosotros desde el otro lado de la tienda. Mi corazón se aceleró mientras esperaba que su dueño apareciera. Tomás siguió mi mirada frunciendo el ceño antes de volver a girar para observarme de cercas. Creo que lo mejor será que nos separemos y encontremos a William Creswell como la dama desee. Tomás me observó un momento demasiado largo y luego depositó un beso casto en mi mejilla justo antes de que yo supiera qué hacía. Retrocedió con lentitud. La picardía destellaba en sus ojos y miré con rapidez alrededor para ver si alguien había presenciado semejante gesto. La sombra que había jurado ver moviéndose en nuestra dirección había desaparecido. Librándome de la sensación de ser observada por cosas que no podía ver admití que había sido superada por mi imaginación una vez más y entré en la tienda de vestidos. Rollos de tela de colores vivos caían de sus soportes como si fueran sangre de seda derramándose a borbotones. Pasé las manos por el satín y por los tejidos finos mientras me abría camino hacia la mesa de trabajo cerca del fondo de la tienda. Una mujer baja y robusta me saludó. Bona, Bona, ¿sabes si alguien ha estado por aquí? un hombre joven muy enfermo eh fuerte balao. La mujer de pelo gris mantuvo su sonrisa marcada por hoyuelos y decía que hubiera entendido mi rumano. Su mirada me recorrió con prisa como si evaluara si yo tenía una serpiente escondida en las manos o otro truco desagradable del que tuviera que cuidarse. No ha venido ningún joven por aquí el día de hoy. En la pared detrás de ella un bosquejo de una joven me llamó la atención. Había una serie de notas en rumano alrededor de la imagen. Un escalofrío se apoderó de mi piel. El pelo rubio de la mujer me recordaba Anastasia de alguna manera. Disculpe, ¿qué dice allí? La dueña de la tienda apartó algunos retazos de tela. Hizo un gesto hacia el calendario que tenía sobre la mesa y señaló con las tijeras la palabra Vineri. Viernes desaparecida desde hace tres noches. Se le vio caminando cerca del bosque. Luego Nimic nada. ¿Pricolisi? Eso es horrible. Se me cortó la respiración un instante. Esa mujer creía que de verdad un lobo muerto resucitado merodeaba por la zona cazando víctimas. Sin embargo fue el pensamiento de estar perdida en aquellos terribles bosques lo que hizo que mis extremidades se debilitaran. Deseaba por el bienestar de la joven que hubiera llegado a algún lugar seguro. Si la nieve y el hielo caían esa noche sobrevivir sería imposible. Escogí calcetines nuevos y después de pagar reemplacé los míos empapados. Los nuevos eran gruesos y cálidos y me hicieron sentir mejor como si mis pies estuvieran envueltos en las nubes suaves. Gracias Multumesc espero que encuentren a la joven pronto. Una conmoción en el exterior llamó mi atención. Vi a hombres y a mujeres correr por la calle adoquinada con los ojos como platos. La dueña de apariencia agradable sujetó un barrote de hierro de detrás del mostrador con la boca apretada en una línea firme. Retroceda jovencita esto no tiene buen aspecto. El miedo dio puntadas en mis venas pero no sucumbiría a esas emociones allí. Me encontraba en un lugar nuevo y no caería en hábitos del pasado aunque estuviera entre algo considerado muy malo. No había nada a qué temerle que no fueran las propias precauciones. Estaba convencida de que no había nadie encasando gente en esas calles en especial durante las horas del día. Oh, estaré bien. Sin vacilar empujé la puerta recogí mi falda y corrí hacia el pequeño grupo que de pronto se había congregado cerca de un callejón al final del distrito comercial. Un escalofrío invadió las grietas de mi armadura emocional y deslizó sus dedos gélidos por mi piel. Me rendí y me estremecí en la luz menguante de la mañana. Otra tormenta se acercaba. Las esquilas de hielo y de nieve se precipitaron delante de una enfadada nube gris como una advertencia de que se avecinaban cosas peores. Cosas mucho peores. Calles del Pueblo Estrace Dinsat Brasso 2 de diciembre de 1888 Me incliné lo suficiente como para espiar entre las personas mientras se movían alrededor de la escena. Lo primero que vi que les había llamado la atención fue un pie que le pertenecía a alguien cuyo cuerpo yacía en el suelo cubierto de nieve. A juzgar por el mocacín los presentes miraban a un hombre. El pánico volvió a calar hondo cuando eché un vistazo rápido al gentío. Buscaba a un hombre alto uno que tenía las cejas rectas y una expresión de picardía en la boca. Tomás no estaba por ningún lado. Él siempre se encontraba donde acechaban los problemas. Algo frío y pesado se asentó en mi pecho no arremetía hacia adelante como si fuera una marioneta pendiendo de una cuerda. Si algo le sucedía a Tomás no pude terminar el pensamiento. El miedo me golpeó. Aprovechando mi pequeñez me abrí paso a los empujones entre los jóvenes. El terror me daba fortaleza y una determinación de acero mientras serpenteaba entre los cuerpos. Empujé a uno que no se movía y él trastabilló con alguien más. Comenzaron a gritar en rumano. Por lo que interpreté no intercambiaban cumplidos. Sabía que estaba siendo grosera pero si Tomás había sido herido era capaz de arrasar con todo el país entero si era necesario dejando huesos y cenizas a mi paso. Cuando el cuerpo por fin estuvo a la vista apreté los dientes y reprimí la conmoción. William yacía desplomado e inmóvil. Cerré los ojos aliviada de que no fuera Tomás y me sentí horrible por ello. Yo era despreciable y no era la primera vez que experimentaba alivio a costa de alguien más. Cuando pasó ese sentimiento monstruoso centré mi atención en el joven. No había ninguna herida discernible desde mi ubicación. A juzgar por su inmovilidad William no respiraba. Ninguna nubecilla salía despedida hacia el aire gélido. Sí parecía levemente decorado y había espuma saliendo de su boca. En la nieve que lo rodeaba no había nada. No había intentado revivirlo o siquiera tocarlo. Pero a menos de que hubiera un médico cerca nadie entendría el entrenamiento necesario. Era probable que los habitantes de ese pueblo se hubieran visto demasiado asustados como para acercarse. Los músculos de mi abdomen se retorcieron. ¿Era tan joven? Debí de haber confiado en mis instintos antes al verlo tan afligido. Me acerqué un poco más y a unos metros divisé un conjunto de huellas que conducían al callejón. Entrecerré los ojos y me pregunté si ese sería el camino que había tomado el asesino. Quizás William había muerto de causas naturales aunque en general los hombres jóvenes no desfallecían en el camino por un pueblo. su piel había tenido un tinte rojizo pero no parecía tan enfermo como para sufrir una muerte súbita. Ojeé páginas de teoría médicas y diagnósticos mentalmente. Supuse que no se podía descartar por completo un aneurisma. Eso quizás explicaría la falta de una herida visible y la leve espuma que estaba ocupando su boca pero no respondía al misterio de la decoloración. Alguien tenía que llamar al director uno de sus estudiantes estaba muerto y no existía un mejor lugar para investigaciones forenses que nuestra academia cercana. Al menos eso era un destello positivo entre tanto horror. Me incliné e hice mi mejor esfuerzo por no tocar a William para no correr el riesgo de contaminar la escena. Las clases de tío se habían grabado a fuego en mi cerebro. Si había intenciones infames involucradas era probable que el asesino estuviera presente observando. Eché un vistazo hacia el gentío pero nadie me pareció sospechoso. Hombres y mujeres de variadas edades y tamaños observaban la escena con detenimiento. Susurraban en un idioma forráneo pero pude leer la desconfianza en sus rostros como entrecerraban los ojos las veces que se persinaban o tocaban de manera ausente los amuletos religiosos que llevaban puestos como si así aseguraran de que Dios estaba presente. Dejando al Señor fuera de la ecuación intenté recordar una enfermedad súbita que pudiera haberse llevado a mi compañero de clase dudaba que un infarto del miocardio lo hubiera matado a menos que hubiera tenido un corazón débil desde la infancia una posibilidad tan válida como cualquier otra. mi madre había sufrido de tal enfermedad habíamos tenido suerte de que no nos abandonara tan pronto Nathaniel había dicho que era su voluntad de hierro lo que la había mantenido con vida tanto tiempo volví a mirar las huellas con pesar en el estómago era probable de que no estuvieran relacionadas y que William hubiera sucumbido ante lo que fuera que hubiese estado sufriendo el asesinato que había ocurrido antes en el pueblo había sido brutal el corazón de un hombre había sido atravesado por una estaca no había muertos de una forma no identificable que se asemejaba a causas naturales ¿tiene problemas de audición señorita Wadsworth? ante el sonido de la voz profunda de Moldovianú me alejé del cuerpo de un salto y me enderecé se me incendiaron las mejillas cuando me di cuenta de que había de haberme estado llamando durante bastante tiempo como para inyectar ese veneno en su tono el director había llegado a la escena con rapidez su cuerpo era imponente y se cernía tanto sobre mí como el del cadáver a mis pies un mecanismo innato me hizo retroceder eché un vistazo alrededor y busqué a Thomas no director solo pensaba claramente esa no es su fortaleza señorita Wadsworth la mirada del director Moldovianú me partió por la mitad muévase y déjeme hacer el trabajo real nunca en mi vida había tenido una necesidad tan salvaje de atacar verbalmente a alguien insinuaba de forma directa que los hombres podían hacer un mejor trabajo una mujer cerca del cuerpo enjugó lágrimas del rostro de su hijo y chilló algo que hizo que la gente se sumiera en otra ráfaga de discusiones Moldovianú vociferó órdenes en romano para que todos se alejaran y así evitar que causaran mayor agitación salga de mi camino de una vez antes de que me muera congelado apretó los dientes y habló un inglés lento como si yo fuera una completa idiota esta no es una excursión a la costurera aunque quizás sea allí donde usted pertenece el calor me incendió una vez más di un paso a un lado pero me rehusé a moverme hacia el anillo exterior de curiosos no me importaba si me expulsaba del curso por mi insubordinación no se dirigía a mí como si mi mente fuera inferior porque había sido bendecida con la capacidad de tener hijos me obligué a dejar atrás el comentario pero no pude obedecer su orden al diablo con las consecuencias me enderecé yo pertenezco al lugar en el que pueda ablandir mi bisturí señor no tiene derecho a miré con el rabillo del ojo y hubiera jurado que el dedo de la víctima se había movido la sangre se me congeló junto con las severas palabras que pretendía decirle al director imágenes de máquinas mortales corazones a vapor y órganos robados pasaron por un destello en mi mente todo mi alrededor se sumió en un silencio ensordecedor el tono de los murmullos la burla de moldovianú las plegarias resopladas y susurradas el sonido del agua nieve cayendo sobre los adoquines todo fue reemplazado por una vasta sensación de nada mientras mi mente me torturaba con el cuerpo sin vida de mi madre que luchaba por volver de la muerte todavía podía ver sus brazos y su torso sacudiéndose sobre esa mesa todavía podía percibir el olor espeluznante a piel y a pelo chamuscados que inundaban el laboratorio dulce y repulsivo el sentimiento aterrador y angustiante de miedo y de esperanza mientras tanteaba en busca de un pulso que se había detenido hacía mucho tiempo una cortina se soltó en el medio de una ráfaga de viento y golpeó una ventana oscurecida que daba al callejón las cortinas volaron hacia adentro y casi estuve segura de haber visto una silueta cubierta con un manto y desaparecer entre los pliegues sombríos me tambaleé hacia atrás e ignoré los susurros maliciosos de la gente que perforaron mi muro emocional y me alejé corriendo necesitaba respirar necesitaba dejar de reposar las imágenes de lo contrario sentía que me convertiría en el fracaso del director moldoveanu que creía que era giré en la esquina corriendo me detuve y jadeé mientras miraba una pared de ladrillos no era religiosa pero recé para no descomponerme no allí delante del terrible director una lágrima salió con fuerza de mis ojos si no encontraba una forma de desenterrar mis fantasmas no sería capaz de aprobar el curso para ser admitida en la academia sombras densas como el alquitrán cruzaron mi visión y supe quien era antes de que hablara sostuve la mano en alto para detenerlo si dices una cosa sobre lo que ha sucedido allí no volveré a dirigirte la palabra Creswell no me presiones saber que no soy un caballero a quien le dice esas cosas tan adorables es reconfortante Domishwara Wadsworth aunque no totalmente sorprendente me giré y me asombré al encontrarme con el príncipe Nicolai un músculo se movió en su mandíbula como si se contuviera de decir algo más grosero su expresión era de una daga meticulosamente afilada y cortaba cada sector de mi rostro por el que se deslizaba su hoja escuché rumores de que estuvo involucrada en los asesinatos del destripador si bien aún no estoy impresionado seguiré observándola caminó en círculos lentos alrededor la vi siguiendo a mi primo no puede negarlo después espió su cuerpo como si fuera una delicia próxima a ser saboreada quizás usted le proporcionó algo algo fatal me contó que usted había estado en el tren viajando con él en el bucarés una oportunidad no es así lo miré parpadeando él no podía creer que yo abandonaría el estudio de la muerte para provocarla yo estable este mat soltó casi cruyendo maldita un sollozo interrumpió mis pensamientos mientras el príncipe se enjugaba los ojos con enfado y se daba la vuelta cerré la boca lo que fuera que decía la ira y las acusaciones eran producto del dolor intentando golpear buscando algún sentido en una parte de la vida sobre lo que no tenía control conocía ese sentimiento demasiado bien quise acercarme a él y luego dejé caer la mano enguantada ese era un dolor que no deseaba compartir con nadie ni siquiera con un enemigo lamento su pérdida sé que las palabras son vanas pero lo siento de verdad el príncipe Nicolai levantó la mirada y apretó los puños no tanto como lo lamentará dio marcha atrás por el callejón y me dejó temblando si no estaba maldita antes sentía que había desatado una oscuridad sobre mí con esa declaración la nieve y el hielo comenzaron a caer con más fuerza como si el mundo lamentara mi futura pérdida Thomas se volvió mientras derrapaba en la esquina en el momento exacto en el que el príncipe salía del callejón y lo golpeaba con su hombro mi amigo ignoró la falta de respeto y caminó hacia mí con las comisuras de sus labios inclinadas hacia abajo ante lo que fuera que hubiera visto con mi expresión ¿te encuentras bien Wathor? estaba en una discusión interesante con el panadero y he venido tan rápido como he podido mi respiración se empañó no deseaba saber por qué había discutido con un panadero o si era cierto basándome en una leve vacilación era difícil mantener cualquier sentimiento de preocupación con esa imagen ridícula grabada en la mente el príncipe Nicolai cree que soy la responsable de la muerte de Willem al parecer nos vio seguirlo y yo no parecí tan consternada en presencia del cadáver de su primo Tomás se quedó un instante sumido en un silencio inusual y observó mi rostro con cautela luché contra el instinto de moverme con nerviosismo bajo su inspección ¿y cómo te has sentido a ver el cuerpo? la nieve caló en mi abrigo y me causó un estremecimiento involuntario Tomás quiso ofrecerme el suyo de lana que era más cálido pero sacudí la cabeza no me había gustado el trasfondo de esa pregunta no había forma de que pudiera enfrentarme a esa academia y a su mezquinidad si sabía que él también dudaba de mí me siento como cualquier estudiante de ciencias forenses debería sentirse ¿qué me preguntas en realidad Creswell? ¿me crees incapaz como nuestro director? en absoluto señaló con un gesto hacia el final del callejón donde el gentío crecía a cada instante estar de duelo o afectada por algo no te vuelve débil Wadsworth a veces la fortaleza es saber cuándo ocuparse de uno mismo ¿es eso lo que debería ser? pregunté con voz extremadamente baja ¿quieres que te diga la verdad? sí Thomas se enderezó más creo que sería sanador para ti reconocer el hecho de que solo han pasado algunas semanas desde tu pérdida necesitas tiempo para llorar creo que debemos volver a Londres podemos solicitar el ingreso a la academia de nuevo en primavera me quedé allí de pie con la mente dando vueltas seguramente no discutiríamos sobre lo que él consideraba que era mejor para mí pero antes de que pudiera formular una respuesta él continúa hablando no hay razón para que estemos aquí ahora Wadsworth tu tío es un maestro excepcional y continuaremos aprendiendo bajo su tutela hasta que te encuentres bien respiró hondo como reuniendo el coraje para continuar le escribiré a tu padre de inmediato y le informaré sobre nuestro cambio de planes es lo mejor unos barrotes imaginarios brotaron alrededor y me sentí enjaulada esa era la razón de mis dudas respecto a un compromiso sentía que mi autonomía se escurría entre mis dedos cada vez que Thomas me ofrecía consejos acerca de lo que yo debía hacer no era así como sucedía los derechos y los deseos básicos se veían erosionados poco a poco por la opinión de alguien más sobre cómo debía actuar yo nunca sabría que era mejor para mí si alguien me ofrecía su consejo no solicitado a cada paso que daba los errores eran una experiencia de aprendizaje no el fin del universo entonces qué sucedía si estaba cometiendo uno en ese momento lanzándome hacia adelante en lugar de confrontar los fantasmas del pasado esa elección era mía no la de alguien más creí que Thomas lo sabría y de hecho lo había sabido pero no estaba pensando con su cabeza en algún momento al señor Thomas Creswell en realidad el automata sin sentimientos que había sido acusado de ser le había crecido un tierno corazón humano no podía soportar que jugara un papel masculino socialmente aprobado y me tratara como si yo fuera algo que necesitara protección y amparo yo lo respetaba y admiraba y esperaba lo mismo a cambio sabía que necesitaba ser dura para hacer que él volviera a ser el mismo aunque no me entusiasmara la tarea los corazones eran maravillosamente feroces pero también frágiles y no deseaba romper el de Thomas si hay algo que debe escuchar señor Creswell dije con la voz inmutable es esto por favor no cometa el error de decirme que es lo mejor para mí como si usted fuera la única autoridad en la materia si quiere volver a Londres tiene la libertad de hacerlo pero yo no lo acompañaré espero haber sido perfectamente clara no esperé a que respondiera giré sobre mis talones y me dispuse a caminar hacia el castillo dejando atrás a Thomas y a nuestro compañero fallecido mientras mi propio corazón vacilaba no 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 no